Me enamoré de esa mujer Me conquistó el corazón Y me gustó todo de ella Me seducció con sus encantos Me enamoré, me ilusioné Y yo caí en su seducción Y este es tu grupo favorito, mi niña Y este es tu grupo favorito, mi niña Me enamoré de esa mujer Me conquistó el corazón Y me gustó todo de ella Me seducció con sus encantos Me enamoré, me ilusioné Y yo caí en su seducción Me enamoré de esa mujer Me conquistó el corazón Me enamoré de esa mujer Me conquistó el corazón Me enamoré de esa mujer 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 Me enamoré de esa mujer